Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy hacemos la review de la báscula inteligente de SinoCare. Acabamos de recibir la báscula inteligente de la marca SinoCare, que por si no lo sabéis es una empresa de alta tecnología que se dedica a la innovación en tema de biosensores, desarrollando y fabricando productos de pruebas diagnóstico rápido, pues para enfermedades como la diabetes y que también está especializada en básculas inteligentes como esta que tenemos entre manos y que como vemos es capaz de controlar un montón de parámetros de salud. Bien, vamos a abrirla a ver qué nos encontramos. Bueno, os voy comentando, se trata de una báscula que se conecta por bluetooth al teléfono móvil y de esa manera pues te permite hacer un seguimiento de todos los parámetros de salud relacionadas con el peso, pues el índice de masa corporal, la grasa que tienes en el cuerpo, las proteínas, el agua, la grasa visceral, lo mide todo realmente, es un aparato que tenemos muchas ganas de probar y que nos acompañará en nuestra vida sana y deportiva para ver cómo evoluciona nuestro cuerpo. Bueno, vemos que viene muy bien protegida, al ser de cristal la báscula, pues viene bien protegida con cartón y vemos un diseño bastante atractivo, bastante minimalista, blanco y acero, arriba de cristal, abajo de plástico y aquí tenemos el hueco para las tres pilas que supongo que vendrán incluidas, ahora miramos en la caja. Es muy ligera y de un tamaño muy contenido, comparada con la báscula que he venido utilizando hasta ahora de la marca Widdings, es bastante más grande y aparatosa, esta es mucho más pequeña y contenida y efectivamente aquí tenemos las tres pilas, un tipo AAA y es un detalle por parte de la marca incluirlas. Tenemos también el manual de instrucciones que viene en inglés y vemos que en italiano y viene también en español, con lo cual perfecto. Supongo que no será muy difícil de configurar, sino siguiendo las instrucciones que nos de la aplicación y... pero vamos, se agradece que venga en español. Bueno, vamos a ponerla en marcha, vamos a ponerle las tres pilas AAA, retirar la tapita, sacamos las pilas del estuche y vamos a ponerlas. Una vez puestas, supongo que ya se iluminara la pantalla LCD, ¿no? Aquí tenemos ya la pantalla LCD con el simbolito de Bluetooth, pidiéndonos que de alguna manera u otra sincronicemos la báscula con con la aplicación en el móvil, que es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que hay que hacer es instalarte en el móvil la aplicación Sino Health, que la tienes disponible tanto para Android como para iOS y una vez configurada, una vez instalada, pues nada, configurar tu usuario. En mi caso, pues masculino, pongo aquí la estatura, hay que poner la edad, pues para que en base a tu edad y estatura, pues te calculas el resto de parámetros una vez que te peses y una vez puesta la edad, pues pones el peso objetivo que quieres conseguir. Vamos a guardar, que es para seguir avanzando. Ah, nos pide un nombre de usuario. Venga, ponemos chollistas, ¿no? Como el canal. Continuamos y ahora hay que conectarla por Bluetooth. En este caso hay que escoger la primera opción, que es balanza con Bluetooth. Siguiente paso, permitimos el acceso y tal en el móvil y en un ratito se nos conecta. Hecho. Y una vez configurada la aplicación y conectada al móvil, pues a pesarnos. Damos en el botón de la aplicación para pesar y nada, subirte a la báscula y esperar al pitido. Ya está, ya ha quedado registrado el peso, ya lo puedes ver en la aplicación y ver todos los parámetros, que son un montón. Tiene 14 parámetros. La verdad es que para el precio que tiene esta báscula, que actualmente está en Amazon en torno a 20-25 euros. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y si conseguimos algún cupón descuento, pues también lo pondremos. La verdad es que está muy bien. Por 20-25 euros tenemos un control exhaustivo de los parámetros de salud de nuestro cuerpo. Como vemos, peso, el BMI, que es el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, la cantidad de masa muscular que tenemos, el agua corporal, la grasa visceral, que es la que se nos junta ahí en la barriga, la masa ósea, el peso de los huesos, el BMR, que es el metabolismo basial, proteínas, nivel de obesidad, o sea, es una pasada. Está súper bien. Y luego, además, como veremos, te permite hacer comparación entre diferentes pesadas para ver cómo van evolucionando tus parámetros. Como te digo, por 20-25 euros es una pasada de báscula. Y además, si la queremos comparar con básculas similares, como la de Xiaomi, que es la típica báscula que se suele usar, pues podemos decir que, siendo de un diseño prácticamente igual, pues con la báscula de Shinocare puede ser, digamos, mucho más gordo. No tiene hasta un tope de 180 kilos, comparado con los 150 kilos que quiero recordar que tiene de tope la báscula de Xiaomi. En definitiva, un producto muy recomendado y que, si quieres hacer un seguimiento exhaustivo de tu salud, viendo la evaluación de tus entrenamientos, creo que te vendrá muy bien. Si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, suscríbete al canal y dale al like. Gracias. 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 Gracias.